Y tenemos a Alfredo García, que es supervisor y divulgador nuclear, lo podéis seguir en Twitter como Operador Nuclear, es fantástica su cuenta, al que le voy a preguntar en un vídeo que nos ha enviado, si es posible tener energía competitiva sin la energía nuclear. Pues no, no se puede conseguir una energía realmente competitiva sin energía nuclear, lo estamos viendo con esta crisis energética. Los países que habían decidido cerrar sus centrales nucleares están posponiendo esos cierres, en algunos casos revertiendo ese cierre, como lo está haciendo Corea del Sur o Japón, que está apostando nuevamente por la energía nuclear. Es decir, la mayoría de los países avanzados del mundo, y los que quieren llegar a serlo, apuestan claramente por un mix entre energía nuclear y energías renovables para garantizar el suministro eléctrico, para mejorar la autonomía o la independencia energética, para no depender tanto de los combustibles fósiles, para tener unos precios competitivos, al mismo tiempo para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de Nordpool, el mercado nórdico es clarísimo. Tenemos energía nuclear e hidráulica como grandes factores de garantía de suministro y de competitividad, y luego una fuerte producción renovable, que es volátil e intermitente. Le pregunto también a Alfredo si es cierto, por otro lado, que se escucha mucho aquí en España, y también en América Latina, que la nuclear es más cara que las renovables. Cuando se habla del precio de la energía nuclear comparada con las energías renovables, se suele hacer mucha trampa. Me explico. Según la Agencia Internacional de la Energía, la forma más barata de producir energía eléctrica hoy en día en el mundo, antes de impuestos, por supuesto, la energía más barata para producir electricidad, es la operación a largo plazo de los reactores nucleares. Es decir, centrais nucleares que ya han llegado a esos 40 años de vida de diseño, vida mínima de funcionamiento que se había establecido, y que, como han sido modernizados, se ha garantizado su seguridad, pueden seguir operando a precios muy, muy competitivos. Insisto, es la forma más barata de producir electricidad hoy en día en el mundo. Cuando se habla de nueva construcción de centrais nucleares, es cierto que la inversión inicial es muy alta, pero se suele comparar con las energías renovables que se instalan actualmente. Efectivamente, la producción renovable actual es más barata que la energía nuclear nueva que se está construyendo. Pero no se tiene en cuenta un dato muy importante. La energía nuclear proporciona energía constante las 24 horas del día. Tiene un factor de carga, es decir, la cantidad de horas que puede funcionar al 100%, de más del 90%. Si lo comparamos con la energía solar, nos vamos al 20% y en torno al 30% o 35% en la energía eólica. ¿Eso qué significa? Que esas energías, para poder compararlas con la energía nuclear, necesitamos garantizar también ese suministro, ese complemento que necesitan para igualar ese 90% de la energía nuclear. Si lo hacemos con gas natural, el precio tan barato de las renovables ya no nos sale. Es decir, que mi apuesta claramente es energías renovables con ese respaldo de la energía nuclear. Insisto, no es solo mi apuesta, es la apuesta de los principales organismos internacionales y de la Agencia Internacional de Energía. Es clave entender la importancia de la seguridad de suministro. Las renovables funcionan entre el 25% y el 30% del tiempo. La energía ahora mismo no es posible almacenarla y almacenarla costaría, si se pudiera conseguir, una enorme cantidad de minería, de litio, etc. Pero es importante, por lo tanto, tener un mix energético competitivo y que garantice el suministro. Y por eso hacen falta esto, energías de base, la nuclear, también la hidráulica y, por supuesto, el gas natural como respaldo a unas renovables que están en fase de crecimiento. ¿Por qué es esencial la nuclear y qué hacemos con los residuos? La energía nuclear es esencial por varios motivos. Primero, porque, como decíamos, garantiza el suministro eléctrico. Es decir, es capaz de producir las 24 horas del día independientemente de las condiciones meteorológicas y de los cambios de los ciclos de día y noche. Siempre podemos contar con ella y eso es una gran garantía de suministro energético. Otra es la estabilidad de la red eléctrica. Muy importante. Esos 50 hercios es importante que se mantengan siempre independientemente de lo que ocurra con la variabilidad de las renovables. Por lo tanto, es necesaria una energía de respaldo que tenga generadores síncronos que garanticen esa frecuencia, esa estabilidad de la frecuencia de la red. Y, al mismo tiempo, también reduce la dependencia de los combustibles fósiles porque tiene la ventaja de que no emite gases de efecto invernadero y, además, podemos almacenar una enorme cantidad de energía que la estamos suministrando durante ciclos de año y medio o dos años, que es lo que están funcionando las centrales nucleares, antes de volver a recargar. Sobre los residuos radiactivos, lo que se hace es almacenarlos con seguridad según los mayores estándares internacionales. El gran consenso científico y tecnológico sobre el almacenamiento seguro de los residuos radiactivos es el almacenamiento geológico profundo, es lo que está haciendo Finlandia. Va a abrir su... Ya está prácticamente construido su almacén geológico profundo probablemente en este año 2023 o quizá en el 2024. Esa es la solución de consenso para almacenar con seguridad los residuos radiactivos sin riesgo para la población y para el medioambiente. Pero hay un dato que creo que es muy importante. Ya se están reciclando residuos radiactivos en varios países. Francia lo hace parcialmente. Pero Rusia y China ya tienen reactores nucleares de cuarta generación que son capaces de reciclar el combustible usado. Es decir, aprovechar los recursos, esos residuos los convierten en unos recursos y por lo tanto estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos aprovechando esa energía y estamos produciendo energía baja en emisiones. Por lo tanto, existe solución tecnológica para los residuos radiactivos. Lo que es más complicado es que haya solución política porque ya sabemos que a veces una cosa no va con la otra. Gracias, Alfredo.